Una moderna planta para el tratamiento y clasificación de semillas de arroz fue inaugurada en el municipio Río Cauto. La obra, priorizada en el país a partir de la importancia para el programa arrocero, es parte de las inversiones que este año acometió la empresa agroindustrial Capote Sosa para procesar diariamente unas 80 toneladas del cereal y garantizar semillas en mejores condiciones a los productores. Además de la colosal planta, en Río Cauto también se inauguraron un puesto para la gestión gastronómica de trabajadores por cuenta propia, una sala de gestante y otra de pediatría en el Hospital Fernando Echenique, el cine de la localidad Vado del Yeso y una célula básica en el reparto Itavo. Durante la jornada también se entregó una vivienda ejecutada por subsidio a Ofelia Martínez en Cauto Cristo, municipio que además exhibe ya el primer tramo de su paseo con instalaciones para las ventas gastronómicas y de productos industriales. En ese territorio se visitó al productor Alfredo Proenza, usufructuario que ha convertido su finca El Algarrobo en un espacio de referencia por la diversificación de sus producciones y los buenos rendimientos. No menos gratificante fue el plan de inauguraciones en Jiguaní. Allí, tras una remodelación capital, se puso en funcionamiento la planta de asfalto con nuevas calderas y un parque automotriz recuperado completamente por sus propios trabajadores. Igualmente abrió sus puertas el cine Santa Rita, por seis años paralizado, el archivo histórico y se entregó la vivienda a Rafael Peregrino al tiempo que se puntualizaron los últimos detalles de la unidad gastronómica Brisas del Fuerte. Al declinar la tarde y aún cuando nuestra cámara ya no tenía condiciones de iluminación, no quisimos cerrar el lente. Nos motivamos a grabar la inauguración de una despulpadora ecológica en la comunidad La Nenita de Guisa, municipio que este año se convirtió en el primero de Cuba en cumplir la zafra cafetalera. En este territorio del plan turquino también fuimos testigos de la alegría de varios lugareños al recibir la llave de su nueva vivienda como parte del programa de atenciones a familias con bajos ingresos. La unidad central de auditorías, cuatro cabañas en el Mirador Guisero y una finca de gallinas ponedoras fueron motivo de satisfacción en este Día de Buenas Nuevas. Así cerró una jornada que habla de la dignificación y elevación de calidad de vida para los granmenses. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. . . . . . Gracias por ver el video